Hola a todos amantes del fútbol, soy Basurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Inazuma11. Estamos juntos dejamos el otro día, como sabéis en el pasado episodio estuvimos investigando sobre el casco este raro que al parecer tiene a los Brain, o sea, tienen todos los jugadores de los Brain que les hacen mucho más poderosos y tal. Y bueno, pues continuamos investigando y descubrimos, gracias a Nelly, hubo una planta o una zona de entrenamiento que utilizaba el legendario Inazuma11 cuando estaba en el Raimon. Planta que estuvimos probando en el pasado episodio, que la verdad es que está bastante bien, sinceramente ya os he dicho que lo más probable es que lo use fuera de cámara. Y pues nada, vamos a continuar obviamente con la historia porque sinceramente tengo muchísimas, muchísimas ganas porque el juego la verdad es que me está encantando, obviamente como fan de Inazuma11 pues el juego me ha gustado un montón y me apetece mucho continuar. Ay, es tardado, ya pensaba que no ibas a salir de esta. Espero que no me guardéis rincón, dais tanta pena que tenía que espabilaros de cualquier modo. Gracias Nelly. ¿Eh? En el centro de Centella podemos desarrollar todo el potencial de nuestro fútbol. Es un honor poder entrenar donde lo hacía Inazuma11. Si no entrenamos aquí más a menudo, si entrenamos aquí más a menudo, sé que estaremos más cerca de ser tan buenos como ellos. ¿Eh? ¿Quién es ese viejete? Vaya, pero si eres igualito que tu abuelo, papá. ¿Es tu padre? Entonces, ¿este es el presidente de la junta escolar del Raimon? Sí, soy Sonny Raimon, el presidente de la junta escolar. ¿Has llamado viejete al presidente? ¡Qué maleducado! No me importa. En realidad, Nelly me ha traído aquí para que pueda conocerte. Vete como... es como viajar en el pasado 40 años a ver a los legendarios Inazuma11. ¿Eh? ¿Usted también conoce a los Inazuma11? Bueno, ¿para qué era entonces? Yo era más que... más ferviente seguidor del club de fútbol del Raimon. Hace 40 años, en el campamento nacional, todo el instituto lo apoyaba incondicionalmente. Pero cuando llegó el día de la final, no hicieron acto de presencia. Nadie sabe lo que sucedió. Me costó muchísimo tiempo superarlo. Desde entonces, el equipo del fútbol no ha vuelto a ser el mismo, pero... Menos a vosotros me ha cambiado. Desde ahora podéis contar con todo el apoyo que puedo daros. ¡Presidente! Hay algo que quiero enseñaros en esta hoja. ¿Ah, sí? Tras la desaparición del Inazuma11, fui solo a la caseta del club y encontré esto. Llevo pensando desde entonces qué hacer con ello, pero ahora por fin comprendo que debe ser vuestro. Espero que os sirva. Vale, has obtenido cuaderno super secreto relámpago. Vaya, vaya, justo relámpago que ya vimos en el pasado episodio que era la debilidad de los cascos del Brain. Vaya, justo. Esto es el super relámpago. No es justo lo que estábamos buscando. Efectivamente, demasiado justo. Esa técnica es más poderosa que el trampolín relámpago, ¿verdad? Mark, ¿tú no has visto esa letra en alguna parte? Esta letra parece la misma que la del papel del trampolín relámpago. Es como la de mi abuelo. Naturalmente, eso era de tu abuelo. David Evans. ¿Qué? ¿Qué? David era el entrenador de los Inazuma11. Y era el responsable de muchas de las técnicas definitivas de ese legendario equipo. Dejó esta nota para que los jugadores venideros pudieran aprender las mismas técnicas. El club se deshizo tras el plantón de la final. Y las notas acabaron dispersas por toda la ciudad. Pero desde ahora ya no tendréis que preocuparos de vuestros rivales, por muy fuertes que sean. Si encontráis las notas y os entrenáis lo suficiente, nadie podrá pararos. Así que mi abuelo fue quien escribió todo esto. El super relámpago. Tal vez pueda bloquear las habilidades del brain. Gracias, presidente. Con esto no hay ninguna posibilidad de perder ante el brain. Bueno, ninguna posibilidad. A ver, ¿qué decir? No vamos a perder por el poder del guión y porque puedo rehacer el partido todas las veces que necesite, pero no sé yo. Muy bien, vamos a entrenarnos hasta dominar completamente esta técnica. ¡Vamos allá! ¡Sí! Adelante, muchachos. Gracias, Nelly. Últimamente parece que su entusiasmo se le está pegando a todo el mundo. ¿Eso te incluye a ti? ¿Eh? Tiene que haberte costado mucho trabajo organizar todo esto para el equipo de fútbol. Lo único que he hecho es tratar de evitar que el equipo deje... Que evitar que el equipo deje en ridícula instituto. El instituto, el equipo... Tú no estás haciendo todo esto por ninguna de las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¿No te das cuenta? A mí me ha vuelto a interesar el fútbol porque él me inspiró. Y eso estoy seguro de que a ti te ha pasado lo mismo. Vamos, que somos rivales. Axel y Nelly son rivales. En el amor de Mark. ¿Quién se lo quedan a Nelly? ¿Axel? Yo os hago spoiler. Axel. Porque Nelly, por mucho que se case con él en un futuro, Mark sigue enamorado de Axel. Mientras tanto, en otro lugar... Oh, continuamos con la Royal. ¿Qué pasa últimamente con Jude? Parece que tiene la cabeza en otra parte. Ahora que lo dices, ¿ha oído lo que cuentan? Sí, yo también me he enterado que el capitán tiene un asuntillo con alguna chica. Vaya, vaya, Jude, ¿qué tienes? Yo le oí murmurar el nombre de una chica el otro día. Este Jude es todo un Don Juan. No me digas, Jude, el tío las mata callando. ¡Vosotros! Se puede saber qué hacéis, basta de perder el tiempo. Poneos... Pronto tendremos el partido. Ya se ha vuelto Bandón. Vale, vale, entendido. No hace falta pegar esos gritos. Siempre de entrenar, entrenar y entrenar. Ahí está nuestro Jude, que no está enamorado. Ya os hago spoiler, no está enamorado. Pero sí que está pensando en cierta mujercilla. Que si os habéis visto el anime al igual que yo, pues sabéis quién es. Y si no, tranquilos, no os lo voy a decir. Ya lo descubriréis. ¿Qué pasa? No sé cuándo se descubre el pastel de esto, sinceramente. Pero tengo muchas ganas, la verdad. Mañana jugaremos contra el Brine y no sabemos lo que nos tiene reservado. Pero ahora disponemos del centro centella y el super relámpago. Con estas armas podemos desafiar a cualquier enemigo. A ver si es verdad y no echáis a perder todo mi trabajo. No permitiré que dejéis de entrenaros hasta que esté muy claro que podéis ganar. Por supuesto, eso era lo que teníamos pensado. Vamos a enfrentarnos hasta que no podamos más. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que el super relámpago es solo una técnica para dos jugadores? ¿Para dos jugadores? Puedes elegir a un compañero para poder llevar a cabo esta técnica en una pachanga o un partido. Escoge un compañero dentro de la sección super técnicas del menú inventario. A continuación, selecciona la super técnica para la que quieres elegir a un compañero. ¿Accederás a una lista donde podrás? Vale, o sea, ¿puedo enseñarle el super relámpago que yo quiera? Entro en el menú inventario. Va a hablar contigo cuando estés listo. Te estaré esperando en la caseta del club. Gracias, Silvia. Hasta luego. Vale, ahora cuando estés listo, o sea, que ya es el partido, ¿eh? Porque si tengo que hablar con ella cuando esté listo es que ya es el partido. Vale, ¿y qué hago? Por ejemplo, rollo, Axel. No, pero aquí no será. Estrategia, no. No, ha dicho que era inventario super técnicas. Aprender. Rápido. Super relámpago. Sí. Aceptar. Ha aprendido super relámpago. Y rollo que este aprenda también. Tiro giratorio. Pero este no puede aprender super relámpago. Vale, compañero, Axel. Aceptar. Vale, entonces. Entonces, ¿ahora quién es el que tiene la técnica? Vale, ya está. ¿Quién es el que tiene la técnica? ¿Cómo se dice Axel o Kevin? Vale, voy a hacer una pequeña pachanguilla. Voy a cortar porque si vamos a hacer hoy el partido contra el Brain, no quiero perder tiempo. Porque ya el partido va a ser largo. Así que voy a cortar un momento. Vamos a ver. Voy a enterarme de quién es el que tiene la super técnica haciendo una pachanguilla. Y vamos a por el Brain. Vale. Vamos a hablar con Silvia. Y comenzamos el partido. El que tiene la super técnica es Kevin. Así que Kevin es el con el que tengo que tirar el gol. Vale. Nos curamos. Ahí estamos. Y venga. Pues no te quemes antes del partido. ¿Has terminado de prepararte? Sí. Ya nos hemos curado y todo. Así que comienza el partido. Poner yo ilusiones en vosotros. Tanto el tren no te ha ablandado el cerebro. Descansa, anda. Vamos para allá. Gracias por todo, Nelly. Hasta mañana. La verdad es que voy a empezar el partido ahora. A pesar de que vamos ya a unos 9 minutos de episodio. Porque el anterior fue bastante corto y fueron unos 15 minutos. Así que espero que este no sea muy largo. Estupendo. Dejemos por hoy y esperemos hasta mañana. Sí. Y aparte es que vamos 11 minutos. Entonces, si no hago el partido contra el Brain. Pues qué queréis que hagamos en este episodio. Hoy por fin jugamos contra el Instituto Brain. Vayamos al lugar del partido cuanto antes. Cuando acabemos de entrenarnos. Vale. Ve a la estación. Pues vamos a la estación. Y vamos a por el partido. Que la verdad es que tengo muchísimas ganas. Así que vamos a hacer un cortecillo. Porque ya os digo que no quiero perder tiempo en ir de un sitio a otro. Y hacer el episodio muy largo. Prefiero directamente hacer el partido ya. Y disfrutar de lo interesante. ¿Sabéis? Vamos para la estación. Y vamos para el Instituto Brain. No me acuerdo de nada del Instituto Brain. O sea, eso os lo digo clarísimo, tío. No me acuerdo absolutamente de nada. Ahí está. Instituto Brain. O sea, los del WIDA al final sí que me acordé. Pero del Brain no me acuerdo absolutamente nada. A ver, me refiero a la luz. Que no veo nada. ¡Oh! Ya sé quiénes son. Ya sé quién es el Brain. ¡Hostia! Objetivo confirmado. Comenzar el ataque. ¿Hay algo raro en estos tipos? ¿Es porque el lavado de cerebro? Pues veamos a ver qué pasa al poner en práctica el super relámpago. En marcha este partido mostrará el éxito del experimento. ¡Hostia! Ya me acuerdo de quién era el Brain, eh. Raymond versus Brain. Tío, ya me acuerdo de quién era el Brain. ¡Uf! A ver. Veo bien la formación. No nos vaya a pasar como en el WID. Vamos a mirar bien la formación. Ya me acuerdo de quiénes eran. Tío, el portero sobre todo, me acuerdo. Gracias a él me he acordado. ¡Uf! Vale. Creo que podemos hacerlo, por favor. A ver. Sam. Ahí está. Pasa. Venga. Tú puedes. Ahí está, Axel. Bien. Vamos a intentar ir poco a poco, ¿vale? Empezamos metiendo un golito. Y luego ya, ¿sabéis? Y así no nos preocupamos. El que me preocupa es este hombre. Porque este hombre es el que tiene la super técnica. O sea, el que tiene la super técnica de... Del, ¿sabéis? Del este... ¡Ah! Tira. Vale, bien. Perfecto. Y... Super relámpago. Podemos hacerlo el super relámpago. Verás lo que es bueno. Tragaos esto y despertad. Ahí está. Super relámpago. Hostia, qué guapa la super técnica, tío. Campo de fuerza. Pero no. Eh... Otra técnica seguramente sí. Pero justo la de evento, que es la que tenía que hacer, no me la paras, majo. Ahí está. Perfecto. Y ya que vamos con un gol de ventaja. Ya podemos relajarnos un poco. Esto se pone interesante. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Esto no va bien. Los defectos del lavado de cerebro están desapareciendo. Esto, esta situación es totalmente inesperada. ¿Qué hacemos? Jefe, ¿y ahora qué hacemos? La técnica del lavado de cerebro no está... La técnica del lavado de cerebro no está del todo perfeccionada. ¿Qué dices? El fútbol no es interesante. Es precisamente... Es interesante precisamente porque es impredecible. No te comportes como un robot y prepárate solo para jugar. Lo bien de que te lo estás pasando... Lo bien que te lo pasas. Jugando al fútbol no es algo que puedas contabilizar. Tu forma de ver el fútbol es totalmente distinta a la nuestra. Vamos, el auténtico partido empieza ahora. Ahí está. Pues continuamos. Tampoco te creas tú que tengo yo muchos petes, ¿sabéis? Como para poder hacer muchos super relámpagos, ¿eh? Eh... Que no me queda mucho, también te digo, pero bueno. Goz. Tío, esta super técnica... Es como un poco... ¿Sabes? O sea... Ahí está falta, quiero decir. Es un poco... No sé qué decirte, ¿sabes? O sea... Uf, ¿dónde quiero que vaya el balón? Mierda. No he mirado dónde estaban mis jugadores. Rebasar. Ahí está, Gary. Que no sé por qué sigues en el equipo cuando... No te quiero en el equipo, pero... Pero no sé por qué siempre estás en el equipo, la verdad. Ahí está. Espejismo de balón. ¡Toma! ¡Ah! Te paso. Y... Fase furor del brain. ¡Uh! Cuidado. No, fuera de juego. Se me olvidan que existen las fueras de juego en este juego también, tío. A ver, cuidado, ¿eh? Cuidado con el... Cuidado con el este, ¿eh? Porque... Porque me la pueden liar muy fuertemente. Vale, bien, ganamos el muro. Perfecto. Cuando acaben ellos el suyo, hacemos nosotros el nuestro. El del... ¿Sabéis? El... El ataque furor este. Eh... Cuidado con... Ya os digo, con su ataque furor, porque nos la pueden fastidiar muy fuertemente. ¡Ish! Porque es que en el ataque furor, lo interesante es, que no lo sabía, lo descubrí el otro día, eh... Lebeleando, es que cuando haces ataque furor, eh... Los PTs que necesitas para hacerlas... Ah, fallo, no. Los PTs que necesitas se reducen. Vale, a ver. Mano celestial. Cuidado que tenemos problemas, eh. Cuidado que tenemos problemas, que están en su ataque furor. Mark. Tú puedes. Mark, por favor. Por favor, Mark. Mano celestial. Mark. Mark. Eso es, Mark. Bien. Bien, perfecto. El siguiente tiro será gol. No penséis que... No penséis que si vais a poder pararnos. Ahí está. Tómalo, para ti. Para ti. Para ti. Y... Eh... ¿Qué tengo? Super armadillo, es verdad. Se me olvidaba que Jack tenía un ataque para... Para que no le robasen el balón. Ay, es que me encanta super armadillo en Jack, sinceramente. Me parece, no sé, gracioso. La verdad. Eh... Uf, no. Regate normal. Joder. Ahí está. Fase final del Brain. Eh... Yo me la voy a poner en la segunda parte, sinceramente. Porque, total, todavía queda partido para largo. Así que ponerme ahora a la... Esta es como un poco de tontería, sinceramente. Vale, tiramos. Ah, no. Me han... Ah, gana. No, estábamos ya. Podría haber metido gol. Escáner defensa. Toma. Claro, es que si hacemos trampa... Si hacemos trampa... Vale, fin de la primera parte. 1-0. Vamos controlando el partido. Así que vamos muy bien. Muy bien, os quiero así en la segunda mitad. Tranquilo, en la segunda mitad vamos a tener el ataque furor. Así que... Eh... No os lo habéis... No lo tengáis tan creído. No os preocupéis. Esto es solo lo que... Esto... Es todo lo que van a conseguir. Ja. Bueno, a ver qué decir. Mientras consigamos esto. 1-0. Quiero decir, sigo ganando. Así que no me importa mucho, eh. Ahí está. A ver. Quítale el balón. Ahí está. Robo rápido. ¡Chao! Eh... Torbelli... Bueno, espejismo del balón. Tengo que subirme lo de los petes, tío. Porque... O sea, no los uso mucho. Las super técnicas. Pero en parte también por... ¿Sabes? Por miedo a decir... Joder, es que... Mira, he hecho ya tres super técnicas, ¿sabéis? Y... Pues... Me he quedado sin petes, ¿sabéis? Entonces... Ah, no. Pásasela a Kevin. Pásasela a Kevin. No. Que no le quiten el balón. Kevin, que no te quiten el balón. Esquivar. No puedo hacer. No. Tío, Kevin. Es que no podía hacer ataque especial. Porque necesitaba los petes para el... Para el tiro, ¿sabéis? Ah. Kevin. ¡Quítale el balón! Quiero meter un 2-0 por lo menos. Joder. Dejad de pasaros el balón. Y dejadme... Quitároslo. Ahí está. Bola falsa. Para ti. Que la disfrutes, majo. Oye, ya que estás te la puedes comer, ¿eh? Una sandía... Tío, ¿qué hago pasándole al...? ¿Qué hago pasándole a él? Si es del equipo contrario. Por lo menos la he cogido, ¿sabes? Pero... ¿Qué hago pasándosela a él? Vale, Kevin. Kevin, tú solo. Ahí está. No tengo más... Pues... Pues nada. Remate dragón. No tenemos petes para poder volver a hacer el... Super Relámpago. Así que tendremos que conformarnos con el remate dragón. Que dudo que entre. O sí. Porque no hace ataque especial. Pues nada, Kevin. ¿Qué pasa? Máximo goleador en esta parte. Máximo goleador de Kevin en esta parte. Parece ser que Axel, pues... Bueno, a ver. Estaba utilizando a Kevin más que a Axel. Cuando normalmente usamos a Axel. Más que nada, pues... Ahí está. Fase furor nuestra. Más que nada porque era el que tenía lo del Relámpago. Pero viendo que cualquier gol puede meter... Ahora vamos a ir por Axel. Y... Scanner ataque. Tienen escanner defensa y escanner ataque. Bueno. A ver. Vamos a utilizar bien. Ahora que tenemos... No, pero si tengo yo el furor y aún así me gana... ¿Qué hablas? ¿Aún así me gana? Cuidado, cuidado. Cuidado, eh. Mano celestial. Vale, tira normal. No me la he querido jugar, ¿sabes? O sea, quiero decir... Paso de hacer un ataque o un despeje. ¿Sabes? Y que me haga ataque... ¿Sabes? No me la... No me la juego, por Dios. Eh... Vamos, seguro que podemos. Tío, se me está cazando el furor y todavía no he hecho absolutamente nada. ¡No! Tío, y se supone que tengo yo el furor. O sea, se supone que tengo el furor y me están ganando a todo. Se supone que cuando tienes el furor es más fuerte. Pero vamos, me están ganando a todo, tío. Ahí está. Perfecto. Vale, a ver. Tío, quiero meter un gol aunque sea con... Joder. Y encima se la paso a este que no es mío, ¿sabes? Pero... Bueno, ¿se la quito? No, se la quito, ¿sabes? Porque antes se la he quitado y antes cuando ellos tenían ataque furor era como yo más fuerte que ellos cuando técnicamente ya sea al revés. Y ahora que tengo yo el ataque furor o la fase furor, mejor dicho, ellos son más fuertes que yo, ¿sabes? O sea, lógica ninguna. Pero bueno, no pasa nada porque acaba efectivamente la segunda mitad del partido. 2-0. Sencillito, la verdad. Bastante sencillito. Gracias. Gracias por recordarnos lo divertido que es jugar al fútbol. Pues hombre, puede ser juego, ¿sabes? O sea, partidos de... Que son de... ¿Cómo se dice? De... De las eliminatorias de la... Fútbol Frontier. Están siendo sencillitos. Teniendo en cuenta que no he leveleado. Y, a ver, estoy bastante leveleada en cuanto a los personajes. Pero quiero decir que, por ejemplo, el partido del pasado episodio, de lo del entrenamiento, se me hizo mucho más complicado que este. Y no es que ahora ya le he leveleado mucho más respecto al otro episodio, porque no le he leveleado nada, pero bueno. Parece que se han pasado ya totalmente los efectos del lavado del cerebro. Todo cambiando cuando jugamos contra la Roy a la Academy. Cuando nos enfrentamos contra ellos en un amistoso y apareció el entrenador Newton Thomas. No puedo creerlo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Maldición! ¡Viva la Roy a la Academy! ¡Ha huido! ¿Y eso es lo que significa la Roy a la Academy es responsable de esto? La Roy a la Academy. ¿Qué será lo que pretenden? Ahí está. Pues Kevin, goleador de este episodio. Sinceramente. Ahí está. Suben de nivel todos. Perfecto. Aprenden sorpresa. Mira, Axel aprende robo rápido. Y Gary, balón rodante. Bien. Bien. Lo logramos. Hemos pasado a la semifinal. El equipo debe de estar... El equipo... Te debe este último partido a ti. Habrá pasado a la semifinal. Pero sigue siendo solo la fase regional del fútbol frontier. Aún le queda mucho camino por delante. Vaya, estás implicándote mucho. Te había juzgado mal. A mí también me diste un poco de miedo al principio. Escuchad. Solo hago esto porque ellos no serían nada... No serían capaces de hacer nada. Vamos a la caseta. Allí os diré lo que tenéis que hacer. Y yo, ¿por qué tengo que...? No te preocupes. Vamos. Se han hecho de repente súper amigas por el amor de... ¿Cómo se llama? De Mark. ¿Quién habría pensado que a Nelly le interesaría tanto el equipo de fútbol? Si quiero estar a la altura, tendré que esforzarme más en conseguir información. Uy, hola. No conozco este número. ¿Debería contestar? No. ¿Hola? ¿Quién es...? ¡Eh, tú! ¿Es una broma? Pero... ¿Por qué me llamas ahora tras desaparecer durante seis años? Aquella vez ya me pareció raro, así que realmente eras tú. ¿Por qué no habías dado señales de vida durante todo este tiempo? ¿Y cómo te atreves a decirme algo ahora sí? Ahora algo así o algo así. No sé. Yo qué sé lo que venía. De ahora en adelante. ¿Qué quieres decir con eso de ahora en adelante? ¿Dejaste de lado a la gente que más te quería? ¿Quién va a ser tu familia? ¡Embustero! ¡Embustero! Vaya, 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 qué curiosete. ¿Habéis hilado hilos? Había cierto personaje que estaba ahí pensando en alguien y luego le han llamado a esta y ha pasado algo. Voy a ver un poco de agua, os dejo reflexionar. ¿Qué creéis que ha pasado? Obviamente yo lo sé. ¿Qué creéis que ha pasado? Que se temía, por Dios. Madre mía. Episodio 5. Cuidado con las doncellas. Episodio 5 ya, madre. Episodio 4 lo empezamos el otro día, ¿no? Mañana es la semifinal. Hoy también tendremos que entrenar duro. Uf, nos entrenamos todos los días. Yo ya estoy agotado. ¿Por qué no descansamos un poco? Entrenar todos los días la verdad es que es malo, ¿eh? Debería haber un día de descanso. Yo entreno un día sí, un día no, un día sí, un día no. Cuatro veces a la semana, a lunes, miércoles, viernes y sábados. Y sinceramente, también estoy preparando competiciones y todo, entreno en los mismos días. O sea, entrenar de más al final hace que te lesiones y no es bueno, sinceramente. Descansar es muy importante, pero bueno, oye, lo que vosotros os veáis. Lo entiendo, pero el partido es mañana, no es el mejor momento para hacer el vago. Capitán, nuestro próximo rival no es el Instituto Ocult. A esos que ya les dimos pal pulpo, ¿o otra vez el Ocult? Vamos, que tampoco tendríamos que matarnos a entrenar. Oye, Mar, ¿es que el Ocult ya ha jugado su partido y ha pasado a las semifinales? No, todavía no ha jugado. Pero nos permitieron que nos volveríamos a dar las caras en la eliminatoria regional. Seguro que ahora son mucho más fuertes que antes y ganarán. No nos podemos quedar atrás. Tranqui, Capitán, nosotros también hemos mejorado mucho. Y ahora que conocemos el secreto de su bloqueo espectral, ya no podrán detenernos. Mars, ¿sabías que estabas aquí? No va a ganar el Ocult, porque obviamente no vamos a enfrentarnos al Ocult de nuevo. Creo recordar que les daban una paliza. Creo, no me acuerdo, ¿eh? Winchester quiere que vayas a la caseta del club lo antes posible. Está un poco raro, ¿habrá pasado algo? Claro, Winchester nunca ha sido muy normal, que digamos. No perdamos más tiempo y vamos a la caseta a ver qué ha ocurrido. Pues vamos a la caseta del club. Como siempre, Winchester me da muy mal rollo, porque ya sabemos que no es muy legal. No sé, obviamente hay un espía en el Raymond, eso lo sabemos. Bobby, Winchester, los dos, ninguno. Yo voto por Winchester y Bobby, la verdad. Visto lo visto, así que no me da mucho respeto. Bueno, respeto, mucho gusto ir con Winchester, la verdad. Pero bueno, oye, si lo manda la historia, habrá que ir a ver qué quiere contarnos. Seguramente que el Ocult ha perdido y quién es nuestro próximo rival. Porque dudo que sea lo oculto. Mírale cómo anda, ¿qué le pasa? Ah, Mar, ¿por qué habéis tardado tanto? Tío, siempre me dicen lo mismo, que has tardado mucho, joder. Pues mira que no he tardado nada, ¿por qué he ido directa? O sea, no he hecho nada. Ni una pachanga he hecho en esta ocasión. Mira, echa un vistazo a esto. ¿Qué es esto? Sorprendente victoria para el Otaku. Los frikis marcan 10 a 0 al Instituto Ocult. ¿Para el Otaku? ¿Quién es el Otaku? ¿El Ocult ha perdido? Obviamente. ¿No íbamos a enfrentarnos dos veces al mismo equipo? Sí, qué faena. Con ellos aún teníamos posibilidades de ganar. ¿Pero ahora? He prometido al presidente de la junta que ganaríamos también el próximo partido. Como ahora hagáis un mal partido y pedáis de goleada, quedaré como un pocazas mentiroso. Les han dado una buena paliza. ¿Realmente es tan bueno el Otaku? Tío, ¿quién es el Otaku? Es que no me suenan de nada. O sea, a ver, luego hemos visto al Brine y la verdad es que me acordaba de ellos, ¿sabes? Una vez vistos. Pero el Otaku, tío, es que no me suena ni el nombre. Eh, no, para nada. En realidad son el peor equipo de toda la competición. Por eso yo contaba con que jugarían contra el Ocult en la semifinal. Oye, Axel, ¿tú sabes algo sobre el equipo Otaku? No, ni había oído hablar de ellos. ¿No sabes quiénes son? Entonces tendremos que investigar un poco sobre ellos. Si necesitéis información, tengo algo que podría serviros. ¡Tachán! ¿Es...? Es una entrada para la cafetería de doncillas que acaba de abrir en el barrio de tiendas. ¿Una cafetería de doncillas? ¿Y eso qué es? ¿No lo sabes, capitán? Es un sitio en el que te atienden chicas monas con unos disfraces muy monos. El club de periodismo hizo una investigación muy seria al respecto. Seguro, muy seria. Y por eso descubrimos que los alumnos de Otaku se pasan mucho tiempo metidos en esa cafetería. La verdad, tiene sentido. Quizá descubríais algo más sobre ellos si vais allí. Sí, sí, sí. Yo voy, yo voy. Demasiado entusiasta, ¿eh, Tom? Digo. Yo también me apunto. No te importa, ¿verdad, Mark? Esta nos quiere vigilar de cerca para que no hagamos nada. No, claro. Si tantas ganas tenéis. No, Silvia, tú no puedes ir. Me prometiste que me ayudarías a ordenar esta caseta un poco, ¿recuerdas? Ah, es cierto. Mark, ¿de verdad vas a ir? Sí, iremos a echar un vistazo. Quién sabe, quizá nos enteremos de algo útil. ¡Qué tontería! Si no os importa, yo paso de esto. Tú mismo, ya verás como luego te arrepientes. Bueno, pues hasta luego. Ya me contaréis qué os ha parecido el sitio. Vale, pues ve a la cafetería de doncellas. Hostia, esto me parece, no sé, interesante, ¿sabes? La cafetería de doncellas. Curioso cuanto menos, la verdad. Aunque no sé si lo haremos en el episodio de hoy o vamos. Es que no sé, o sea, tengo que hacer algún corte porque algún corte he hecho. Entonces no sé cuánto vamos exactamente ahora. Creo que vamos unos 31 minutos, así que me da tiempo de ir a la cava de doncellas, sinceramente. Eh, tinistas desatados. Pues, vale, desatado. Eh, toma. Eh, tiro normal. Aunque igual tengo que empezar ya las... Yo creo que las pacharnas ya hay que empezar a hacer... Ah, pues no. Iba a decir super técnicas porque si no, no meto gol sin super técnica, me lo paran todo. Pero, pero justo, justo voy y meto ese tiro que la verdad contaba, sinceramente, como que me lo pararía. Porque era un poco un tiro miada, pero bueno, oye. Eh, gracias. Gracias por no parar eso. Vale, ¿a dónde quieres ir? A barrios de tiendas, supongo, ¿no? Estar a la cafetería, digo yo. Sí, ahí está. Venga, tete, qué mono. Marra, miau. Jeje, ya es mío. Vale. No sé qué le pasa al pobre gato, pero... Pero adelante. Mira, la tienda ahí del hijo de biología. Está cerrado. Este local está cerrado porque así lo ha ordenado Sam, la presidenta de la Asociación de Unicomerciales. Ah, sí. Vaya, hemos venido aquí al para nada. ¡Ah, suéltame! No digas cosas, esas cosas, no, te lo ruego, no me dejes tirado. Vale, ya, vale. ¿No ves que la estás molestando? Toma, hostia, Mark. ¿Hostia, Mark? A ver, una cosa es decir, la estás molestando y otra cosa es meterle a la hostia que la has metido, eh. ¡No! ¿Estás bien? Sí, gracias, qué tío más pesado, gracias por intervenir. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Todd Ironside, del equipo de fútbol Instituto Arraymon. Pero podéis llamarme como tú quieras. ¿Del Instituto Arraymon? He metido la pata. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Ha sido un malentendido, dejad que os cuente, lo cuente todo. ¿Eh? ¿Tú eres el encargado de esta cafetería de doncellas? Ah, sí, me llamo Manny Artic. Soy el encargado de esta cafetería de doncellas, la Ray KF. Esta doncella trabaja para mí. Me ha dicho que quiere dejar de trabajar y yo estoy intentando que cambiase de opinión nada más. Hombre, siendo un poco pesado, si te ha dicho que no, es que no, eh. ¿Por qué ha cerrado la cafetería? A la presidenta de la asociación de comerciales no le gusta esta clase de negocios. Me gustaría pedirle que nos dejase reabrir el local, pero Sam me da miedo. Cuando me irá con esos ojos fríos y penetrantes yo me... ¿Podría salvar con Sam me ir a mi lugar para que me deje reabrir el negocio, por favor? Pues habrá que ir. Muchísimas gracias, Sam está en el bar del Templo de Oro. Ese bar está al final de la pequeña calle lateral que hay justo tu izquierda. Bueno, me voy a la cafetería, hasta luego. Eh, pues nada. Ve al bar del Templo de Oro. Vale, pues, eh... Obviamente eso sí que no lo vamos a hacer hoy. Pero vamos a ver si nos sale alguna pachanguilla. ¿O no? Aquí está el bar. Es la primera vez que entro en un sitio de este solo para mayores. ¡Qué emoción! Pero las luces están apagadas. ¿No será que solo abren cuando se hace de noche? ¿Este sitio también está cerrado? Bueno, habrá que preguntar. Hola, ¿hay alguien hola? Capitán, creo que aún no estoy listo para esto. ¿Pero qué es este alboroto? ¿Qué hacéis aquí? ¡Oh, qué precisidad! Vaya, qué jovencito tan monos. Este no es un lugar para chiquillos como vosotros. Marchaos de aquí. Marc habla con Sam sobre la petición, ¿vale? La gente que se queja de algo, unos chicos, se metían allí dentro nada más salir del instituto. Por eso decidí cerrar esa cafetilla de doncellas. Ahora que lo entiendo. La verdad es que no me extraña. Yo a lo mejor hasta dejaría de ir a clase para pasarme el día ahí metido. Mira que pedir a esos chicos que den la cara por el hombre que no me gusta ni un pelo, pero... De acuerdo. Como habéis tenido el balón de venir a pedírmelo, os daré una oportunidad. Cuando estéis listos, venía del escampado porque hay al fondo de esta calle, ¿vale? Vale, pues cuando estemos listos iremos. ¿A qué se refiere? ¡Oh, Sam! ¿Qué más da, capitán? No hay tiempo que perder. Vamos ahora... O sea, la Sam tiene pinta de ser una mujer mayor. ¿Sabes? Yo qué sé. Todd tiene como 14 años en este punto y la señora tendrá como 40. Hostia. No vamos a esperar a Sam. Pues siento mucho, Todd, decirte que sí. Vamos a hacer esperar a Sam porque vamos a dejarlo para el próximo episodio este. Vamos 38 minutitos, así que vamos a dejarlo por aquí. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Partido contra el Brain. Al final no me esperaba para nada el partido hoy contra ellos. Pero bueno, al final pues la historia nos ha llevado para allá. Y ha sido muy sencillo vencerles y súper rápido. El partido no sé si ha durado... Creo que ha durado de hecho menos de 15 minutos. Así que pues oye, partidito, rápido y bien. Y nada, próximo episodio vamos a continuar investigando sobre este nuevo equipo Otaku. Que la verdad es que no me suena absolutamente de nada. No sé quiénes son. Y pues hablando con Sam, a ver por qué no abre la cafetería de doncellas. Que entiendo perfectamente que la hayan cerrado. Porque oye, niños de instituto que ya estén babeando y así por doncellas. Pues me parece un poco, no sé, o sea, tienes 14 años, sal de ahí y vete a jugar fuera. O vete a jugar con las máquinas, aunque sea, tío. No, no sé, no detrás de las mujeres ahí. Pero bueno, en fin, lo dicho. Lo veremos todo en el próximo episodio. Así que nada más, espero que os haya gustado. Que le des like, que os suscribáis, que os dejo yo para que les acarrezca. Y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio de Inazuma y Leven. Continuamos con este grandísimo juegazo. Que tengo muchas ganas de continuar y espero que vosotros también. Así que nada más. ¡Adiós!